Que tus 10 tiros juntos wey Ah 10 tiros me tengo que meter con este wey Es que te digo que por eso se te va el dinero asi wey Pero no nos podemos alternar wey Ya we can do 2, 2, 2, 2 Si no mames que hueva si no 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 y asi debe de ser Porque te mueves Claro La bajada no mejor wey Es que no se tiene que quedar Tienen que ser que estan moviendose ustedes Ah A ver wey Es que por eso eres tu primero wey Si cabron Si la tiene me cago wey Ya te echaste a los dos wey Si esta bien Esta chingona la 12 wey Esta chingona la estapeta wey A ver wey Oye como lo haces para el este Te lo pones aqui Si eso ya lo entendí pero para apuntar wey Es que lo tienes que seguir en el el Y apuntas abajo del disco Hacia adelante Si viene bajando adelante Si viene subiendo arriba Si tienes que moverte La verga Me lo pelan putos Echala papá Ok No 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 Me gusta ese olor wey Si